¿Viniste al planetario? ¿Te quedaste con ganas de revivir ese momento? Te invitamos a escuchar nuevamente nuestros shows más recordados. Hoy te presentamos Cometas, Mensajeros del Cielo, parte 1. Cuando Ji ejecutó a sus fieles consejeros, apareció un cometa. Cuando el rey Won emprendió una guerra de castigo contra el rey Yu, apareció un cometa con la cola señalando hacia el sur. Una flecha de fuego recorrió los cielos de Europa. Un año después, falleció el general romano Marco Agripa. Una luz de larga cabellera cruzó el cielo. Cuatro años más tarde, los romanos tomaron Jerusalén. Haroldo fue proclamado rey de Inglaterra y un cometa surcó el cielo. Poco después, Guillermo de Normandía derrotó a Haroldo en las alturas de Hastings y también se proclamó rey. Unos siglos más tarde, un cometa llamó la atención del pintor italiano Giotto, que lo incluyó en su obra La Adoración de los Reyes Magos. Un cometa siguió a la caída de Constantinopla en manos de los turcos. El emperador azteca Moctezuma vio en el cielo una espiga de fuego. Poco más tarde, Hernán Cortés invadió su imperio y sometió esclavitud a sus habitantes. Desde un cielo poblado de dioses, llegaban advertencias temibles. Desde el fondo del espacio, como mensajeros de la muerte o la desgracia, llegan los cometas. Jinetes de los cielos. Usan largas cabelleras que se tienden al viento y espadas de fuego y luz resplandecientes, tendidas del este al oeste. Del cenit al nadir. De un extremo al otro extremo del mundo. En todas las épocas y en todas las culturas, hombres y mujeres han salido a la noche inclemente desafiando el frío y el miedo para levantar la vista, mirar y pensar. Para comprender ese formidable mecanismo que parece funcionar como un reloj. El sol, la luna, los planetas y las estrellas. Todo es sencillo. Todo es armonioso, regular y sobre todo, previsible. Pero de pronto, un astro de aspecto fantasmal irrumpe y quiebra las reglas del juego. Los cometas aparecen en cualquier momento y en cualquier lugar. Muestran espectaculares cambios de brillo, forma y color. Permanecen durante semanas e incluso meses en el cielo, cambiando ligeramente de posición noche a noche y luego desaparecen. Aparentan ser cabezas con largas cabelleras al viento. Algunas veces iluminan todo el cielo y otras parecen ser tímidos puntos de luz. Parecen caprichosos como la ira de un dios o una maldición. Por eso, durante mucho tiempo, se creyó que anunciaban desgracias, muertes, guerras, pestes y desastres naturales. Hace más de 3.000 años, los astrónomos chinos lo llamaron estrellas escobas. No solo por su aspecto, sino porque, según creían, anunciaban el barrido de lo viejo y la llegada de lo nuevo. Catalogaron cientos de cometas y notaron que las cabelleras apuntaban siempre en dirección opuesta al Sol. Fue el primer descubrimiento científico sobre la verdadera naturaleza de los cometas. Los astrónomos griegos de la antigüedad, completamente desorientados por estos astros imprevistos, los llamaron cometes o cometas, una palabra griega que significa peludos. Aristóteles sostuvo que los cometas eran fenómenos meteorológicos, masas de gas expulsadas por la Tierra que se incendiaban en la parte más alta de la atmósfera y luego se apagaban. Era una explicación científica, sí, aunque equivocada. Sin embargo, la idea fue aceptada durante dos milenios. Pasaron los siglos, los siglos se hicieron milenios y los cometas siguieron cruzando el cielo. En 1577, un cometa gigantesco cruzó el cielo de Europa. Era tan enorme que se lo podía ver de día y permaneció ahí durante meses. El gran astrónomo Ticho Brahe calculó que estaba por lo menos a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, unas cuatro veces la distancia a la Luna. Los cometas finalmente resultaban ser objetos muy lejanos, verdaderos cuerpos celestes, y no simples fenómenos atmosféricos, como decía Aristóteles. Ya había quien sospechaba que se movían alrededor del Sol. Kepler sugería que venían de lugares muy remotos, se acercaban al Sol y luego se alejaban para siempre. Otros sostenían que giraban alrededor del Sol como los planetas, pero siguiendo órbitas elípticas mucho más grandes y alargadas. Eran solo conjeturas, pero en realidad nadie conocía la verdad. En 1682, un cometa de singular brillo llamó la atención de un astrónomo inglés de 26 años que durante varias semanas siguió su trayectoria en el cielo anotando su posición respecto de las estrellas. Se llamaba Edmund Halley. Halley descubrió algo muy curioso. Los cometas de 1456, 1531, 1607 y 1682 habían seguido una trayectoria casi idéntica, siempre separados por un intervalo de tiempo de alrededor de 76 años. Y tuvo una idea audaz. Una de esas ideas que cambian la historia de la ciencia. En realidad, esos cuatro cometas eran uno solo. Con verdadera audacia, Halley anunció que el cometa regresaría a fines de 1758 o principios de 1759. Los años pasaron. Halley murió en 1742. ¿Se cumpliría su predicción? Nadie lo sabía. En la noche del 25 de diciembre de 1758, Johann Palich, un astrónomo aficionado alemán, vio con su telescopio un diminuto y difuso punto de luz. Era el cometa Halley que volvía, después de recorrer un largo camino que lo llevó a las heladas regiones más allá de Neptuno, a 5.200 millones de kilómetros del Sol. El cometa regresaba obedeciendo a la gloriosa ley de gravitación universal. Aquellos antiguos dioses, aquellos mensajeros del cielo que parecían anunciar desgracias, esas señales pavorosas que provocaban miedo y superstición, esos terrores sin nombre que descendían de lo alto, se sometieron finalmente a la inteligencia de los hombres. Esos enigmáticos objetos de aspecto cambiante y fantasmal resultaron ser medianamente regulares y previsibles. Desde entonces, los cometas comenzaron a ser considerados integrantes formales de la gran familia solar. Al fin y al cabo, al igual que los planetas, el cometa Halley se mueve atraído por la gravedad del Sol, siguiendo una enorme órbita que tarda alrededor de 76 años en recorrer. Una de las características más notables de este cometa es que su periodo coincide a grandes rasgos con el de la duración de una vida humana. En 1910, el Halley todavía causó pánico en todas partes. En China, por ejemplo, la gente trató de ahuyentarlo con luces y bengalas. También se dijo que su cola contaminaría todo el aire de la Tierra y hasta hubo quienes aprovecharon la oportunidad para vender pastillas contra el cometa. La última visita fue en abril de 1982 y volverá recién en 2061. Y también en el año 2132, y en el año 2213, y en el 2289. Cuando ninguno de nosotros esté aquí, el cometa Halley llegará puntualmente a cada cita. Después de varios milenios de confusión, miedo y misterio, la sensacional predicción de Edmund Halley marcó un giro trascendental. Pero todavía quedaban pendientes unos cuantos misterios sobre los cometas. Los invitamos a regresar al Planetario para disfrutar de nuevos shows y a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Planetario BA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!